¿Ustedes saben lo que es el mundo? ¿Qué es? ¿Y qué piensas que deberíamos hacer en el colegio? ¿Qué piensas que deberíamos hacer en el colegio? ¿Qué piensas que deberíamos hacer en el colegio? ¡Claro que sí! Bueno, ahora vamos a hacer todo contra el principio. ¡1, 2, 3! ¡2 contra el bullying!